...que depositaron a nuestro favor y aquí estamos, autoridad de esta comunidad. Solamente nosotros pedimos a Dios que nos dé fuerzas, que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento para poder desempeñar este ritmo de cargo, para poder representar dignamente nuestra comunidad durante este año que estamos empezando y asimismo también para poder trabajar por el bien común de nuestra comunidad. Solamente ruego a Dios que nos ayude y también ruego a nuestro señor alcalde municipal, y su distinguida corporación, que nos concedan la oportunidad de trabajar con ellos, porque sabemos que nosotros como comunidad dependemos de la municipalidad. De esa manera, nuestra confianza en Dios, también confiamos en nuestras autoridades municipal para que nos den esa oportunidad de trabajar de la mano durante este año, si Dios nos da vida. También ruego a todos los presentes vecinos de esta aldea, el sitio, nuestra gente linda que está presente, yo ruego que seamos conscientes, cada uno, que somos sitienses. Y también en el sitio, hay mucha necesidad que resolver. Quiero decirles que la autoridad por sí solo no puede hacer nada. De tal manera que podemos decir que el sitio puede hacer nada. Puedo avanzar, puede desarrollar, pero se necesita el esfuerzo de cada uno de sus habitantes. De esa manera, ruego a todos los vecinos que estamos en esta comunidad, desde ya solicito el apoyo de cada uno. Tendría ruego a todos los señores el apoyo necesario a la autoridad, ya que hemos oído, que oímos palabras del alcalde austral saliendo, que sí tuvo apoyo, pero también no fue el 100%. Entonces, yo ruego realmente que seamos conscientes cuando les vamos a molestar, quizás por un día de faina, o quizás por una contribución económica, o quizás los vamos a llamarlos para una asamblea general. Desde ya ruego, señores, seamos conscientes con nuestra autoridad, contribuyamos, apoyemos, porque cuando les vamos a molestar, es porque realmente necesitamos de su colaboración, necesitamos de su presencia, necesitamos de su faina. De tal manera que, tal vez me anticipo, pero yo creo que es tiempo, vecinos, que conozcamos que todos tenemos derecho a molestar, a visitar la auxiliatura, la autoridad, pero también conozcamos que después del derecho, ahí van las obligaciones. Entonces, también tenemos obligación de apoyar, de trabajar en nuestra comunidad, señores. Son mis palabras para ustedes en este día 1 de enero del 2011, y también de parte de la nueva autoridad, deseamos un feliz año nuevo y próspero año 2011. A cada uno de ustedes y muchas gracias. ¡Gracias!